Muchas gracias, presidenta. Señorías, esta tarde tengo la esperanza de que podamos ser útil para millones de españoles y de españolas. Millones de españoles y españolas que han tenido que soportar, bajo sus espaldas, uno de los fardos más traicioneros de la crisis, como ha sido la pérdida brutal del poder adquisitivo en estos últimos años, mientras, además, se le esforzaba a hacerse cargo de las necesidades básicas de hijos, de hijas, de nietos que estaban asolados por las políticas de la autoridad. El Partido Socialista nos presenta hoy una proposición no de ley en la que insta el Gobierno en funciones a que, en el caso de prórroga de los presupuestos, apruebe un decreto ley en el que se contemple el incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones del personal a cargo de las Administraciones. Esta medida nos parece absolutamente imprescindible, pero también nos parece imprescindible acompañar una serie de garantías a esta proposición. Los pensionistas, las pensionistas, los pensionistas de nuestro país, esas personas a quienes se les ha robado la tranquilidad que merecían tras una vida dura de trabajo, el Gobierno lleva años tirándoles a la cara, cada uno de enero, una de las consignas desgraciadamente famosas en nuestro país, como es la de «Vuelva usted mañana», multiplicándose este mañana por 365 días, diciéndole cada año «Vuelva usted el año siguiente», una absoluta falta de respeto para todos nuestros mayores. Desde hace ocho años, desde el 2009, las pensiones en este país han perdido poder adquisitivo, tanto con las reformas del 2011, 2012, la reforma integral del 2013, y un Gobierno, cualquier Gobierno, lo que debe garantizar es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, aplicando para ello una revalorización equivalente a la previsión de crecimiento del IPC, esto es, para el 2017, un 1,1%. Y, además, queremos que esto se aplique sin trampa, que se aplique teniendo en cuenta que, si al final del año, la evolución del IPC diese como resultado de una cifra superior a la inicialmente prevista, se reembolse esa cantidad a nuestros pensionistas. Y también que se aplique a todas las pensiones, sin distinciones de pensión contributiva o de pensión no contributiva. Señorías, hoy tengo la esperanza, como decía al principio, de que entre todos y todas podamos forzar a este Gobierno en funciones a arreglar el entuerto que se ha provocado a los millones de pensionistas en este país. Este Gobierno en funciones que, además, ha dejado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social como si lo hubiera asaltado una banda de cuatreros. En lo que respecta a los empleados públicos y a las empleadas públicas de este país, ¿qué podemos decir? Después de la farsa a la que se les ha sometido en todos estos últimos años, con la excusa de reducir el déficit y la deuda, objetivo que, naturalmente, no se ha cumplido, este Gobierno, el anterior Gobierno socialista, ha convertido a los empleados públicos en el payaso de las bofetadas de un triste espectáculo en este país. Lo digo, además, con total respeto y admiración por esa profesión tan imprescindible. Y digo el payaso de las bofetadas porque, mientras la ciudadanía asistía atónita a la multiplicación de casos de corrupción, porque, mientras el Gobierno recortaba y recortaba, cerraba plantas de hospitales, aumentaba y multiplicaba las ratios, eran únicamente los empleados y empleadas públicos de este país los que cada día y todos los días se echaban el payaso a la espalda y los sacaban adelante. Y, a cambio, durante estos últimos cinco años, solo se han llevado bofetadas. Se han llevado la bofetada de ver cómo se han congelado sistemáticamente los sueldos. Se ha llevado el sonoro revés, que supuso la drástica bajada del salario operada, precisamente, por un Gobierno del Partido Socialista en el 2001. Se ha llevado un aumento de la jornada laboral, una reducción de los días de libre disposición, la supresión de pagas extra. En concreto, el salario real por empleado público se ha reducido en torno a un 10%. Pero, si atendemos a todos estos recortes añadidos, estamos hablando de un recorte de hasta el 30%. Pero, ¿qué más peligroso? El Gobierno ha querido extender una visión estigmatizadora de los empleados y las empleadas públicos en este país. Y ahí están los informes de la Eval, que manifiestan todo lo contrario. Cómo la población de este país apoya y valora, sobremanera, el esfuerzo que los empleados y empleadas públicos han hecho para sacar este país adelante. Por eso, señoría, es la hora de revertir la situación. Para eso es necesario acabar con este maltrato, estar a la altura de los héroes y no de los villanos, incrementando la subida real de los salarios al IPC y convocando de urgencia a la mesa de la función pública para negociar una oferta de empleo público digno. Por eso nos parece importante incluir estas garantías. De todas formas, no obstante, nosotros votaremos que sí a la propuesta que pone encima de la mesa el Partido Socialista, porque nos parece vital. Nos parece que es importante sacar esto hoy adelante, porque a pesar de todas las dificultades y las tormentas que parece y dicen se ciernen sobre esta Cámara, creo que hoy podemos ser útiles a todos los españoles y españolas. Muchas gracias.